Vio el caballo y arrojó desde él al infante al suelo. Si las torres de Sevilla saluda de esta manera, nunca a Sevilla viniera, nunca dejará Castilla. Para que la gente pueda ir al teatro a ver a nuestros clásicos, y sobre todo de una manera cercana. Era un auténtico entrenamiento de una compañía nacional con muchísimas vistas al futuro. Entonces teníamos que estar realmente entrenados. Éramos un equipo, eso es lo que quería Adolfo hacer, que hubiera un equipo, y un equipo no se puede consolidar si no hay muchas horas de trabajo y un proceso, o sea, unos años de trabajar juntos. ¡El cielo te valga! Pero emocionante, de verdad, no he vuelto a vivir nada igual en toda mi vida. Primero, porque era el primer montaje de una compañía nacional de teatro clásico que por primera vez existía en España. Entonces, todos notábamos eso como algo importantísimo, que se ponía la gente de pie en un teatro en un país en el extranjero, tan lejos de nuestras casas, un autor español.